Muy buenas, les doy la bienvenida una vez más a lo que sucedió. Mi nombre es Brenda y en el día de hoy vamos a estar repasando juntos la tragedia de los Andes, también conocida como la sociedad de la nieve. Antes de continuar, si les gusta este tipo de contenido, les pido por favor se suscriban, comenten, dejen un generoso me gusta, me va a estar ayudando un montón para que el canal pueda seguir creciendo. Sin nada más que agregar, comencemos con la historia del día de hoy. Un 13 de octubre del año 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes. Esto es lo que sucedió. Los pasajeros del vuelo eran mayormente miembros del equipo de rugby amateur de Old Christian Club de Montevideo. Iban camino a Chile para jugar un partido con el Old Boys Club. Daniel Juan, presidente del club, contrató el vuelo que se realizaría con una aeronave Fairchild FH-227D. En la nave iban 40 pasajeros y 5 tripulantes. Habían quedado disponibles 10 sitios de esos 40, con lo cual el equipo había invitado a familiares y amigos a sumarse. El piloto era el experimentado coronel Julio César Ferradas y su copiloto era el teniente coronel Dante Héctor Lagurara. El vuelo partió desde el aeropuerto de Carrasco el día jueves 12 de octubre del año 1972. Debido a una fuerte tormenta en la cordillera de los Andes, tuvieron que hacer una parada de una noche en Mendoza, Argentina. Desde Mendoza a Santiago de Chile existe una ruta directa, pero los picos montañosos eran muy cercanos a la altitud máxima que alcanzaba el aparato que, además, iba lleno, por lo que el piloto decidió tomar otro camino y evitar esas cumbres. El clima del día 13 de octubre todavía seguía complicado. Por este motivo, el piloto había demorado el despegue desde Mendoza, partiendo a las 14.18 hora local. Volaron hacia el sur con un nivel de unos 5.500 metros sobre el nivel del mar. A partir de aquí, el control aéreo pasa de Argentina a Chile. Desde ese momento, el avión debía rotar hacia el norte, haciendo como una especie de U para evitar esa ruta comercial que habíamos mencionado. Y así podrían iniciar descenso hacia el aeropuerto Los Cerrillos en Santiago de Chile. Pero las cosas no saldrían acorde al plan. Las nubes cubrían el cielo. Visualmente, debido al clima, los pilotos no podían estimar su ubicación física, por lo que debían apoyarse totalmente en el instrumental. Se piensa en la posibilidad de que el piloto estaba haciendo una navegación por estimación, pero también tenía el soporte de radio. Pasaron el área conocida como Paso del Planchón, faltando desde ese punto unos 60 a 70 kilómetros para poder sobrevolar Curicó. No obstante, desde este punto comunican a la torre que estarían en condiciones de aterrizaje en un minuto, obteniendo autorización de la misma. Pero, desde ese punto donde estaban, el tiempo estimado era en realidad de 11 minutos. El controlador, confiando en la estimación, autorizó a la nave a descender a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Peritajes posteriores mostraron que el piloto había girado en U antes de lo indicado. Durante el descenso, el avión comenzó a experimentar una fuerte turbulencia. Pronto, la tripulación y pasajeros notaron que estaban volando muy cerca de las montañas. Roberto Canessa, parte del pasaje, dijo Comenzó a trepar hasta que el avión estuvo casi en vertical y comenzó a detenerse y temblar. El avión impactó con la montaña de dos a tres veces. El piloto había subido a máxima potencia sorteando la cresta de la montaña, pero la cola del fuselaje dio contra la misma. Esta se llevó a la cocina del avión, algunos instrumentos y dos filas de pasajeros, quedando expuesta a la parte trasera del aparato. Cayeron al vacío tres de esos pasajeros y dos tripulantes. El siguiente golpe fue sobre el ala derecha que se separó del avión. El avión continuó su trayectoria por unos 200 metros más y perdió el ala izquierda perforando una de las hélices el fuselaje. Dos pasajeros más cayeron. Lo que quedaba de la parte delantera del avión comenzó a deslizarse por una pendiente con una distancia aproximada de unos 725 metros y a una velocidad de unos 350 kilómetros por hora antes de ser detenido por un banco de nieve y hielo. El impacto aplastó la cabina, los pilotos quedaron atrapados en sus asientos. El coronel Ferradas perdió la vida instantáneamente. Las primeras víctimas de la tragedia cuando se desprendió la parte posterior del avión fueron el teniente coronel Ramón Martínez que cumplía el rol de navegante, el sargento Ovidio Ramírez auxiliar de vuelo, Gastón Costemalie, Jorge Alexis Jounier y Guido Magri. El impacto perdieron la vida Daniel Shaw y Carlos Valeta, quien sobrevivió a la caída pero impactó sobre nieve profunda y se asfixió al ser cubierto por otra cantidad de nieve que descendió del glaciar. El 14 de diciembre su cuerpo fallado por otros pasajeros. Cuando el fuselaje se detuvo, el impacto contra el banco de nieve tomó la vida del doctor Francisco Nicola, médico del equipo, y de su esposa Esther Horta de Nicola. De estos asientos arrancados también murieron la madre de Fernando Parrado, la señora Eugenia Dolgay de Parrado y Fernando Vásquez. El coronel Ferradas quedó aplastado contra el panel de instrumentos. Su copiloto, la Urara, resultó gravemente herido y pidió a un pasajero que le quite la vida con una pistola que portaba, pero él mismo se negó. Moriría esa misma noche. Le seguirían Francisco Aval, Graciela Augusto de Mariani, Felipe Macirriain y Julio Martínez Lamas. Los 33 pasajeros que salieron con vida del accidente presentaban heridas varias, algunas de ellas más graves que otras tales como fracturas, cortes profundos, etc. Roberto Canessa y Gustavo Servino, ambos estudiantes de medicina, hicieron un triaje de sus compañeros para priorizar la atención. Nando Parrado estuvo en coma por tres días producto de las lesiones. Tenía una fractura de cráneo. Su hermana vivió hasta el noveno día. Enrique Platero tenía una pieza metálica en su abdomen que logró retirar. Arturo Nogueira tenía fracturas múltiples en sus piernas. Cuando el avión no se presentó en su hora de descenso programado, todas las alertas se dispararon. El Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo de Chile comenzó una operación de búsqueda y rescate. Cuatro aviones sobrevolaron hasta la noche en la zona donde se estimaba podría haber ocurrido el accidente. Alrededor de las 18 horas, hora local en Uruguay, los medios de comunicación daban a conocer la noticia del avión extraviado. El día 14, un total de 11 aviones, pertenecientes a Argentina, Chile y Uruguay, salieron en búsqueda del lugar del siniestro. Hasta tres aviones sobrevolaron el sitio, pero el avión en cuestión estaba camuflado por la nieve y no lograron divisarlo al ser también de color blanco. Los sobrevivientes trataron de dibujar un SOS en el techo del avión con un lápiz labial, pero no había suficiente producto, por lo que desistieron de ello. A los ocho días del accidente se consideró que las condiciones adversas habrían hecho imposible la supervivencia de ninguna de las personas a bordo de la aeronave, por lo cual se canceló la operación de búsqueda. Recuperarían los cuerpos llegado el verano cuando la nieve cedería. Con una radio improvisada, las víctimas escucharon la noticia y los destruyó emocionalmente. Conocida la noticia de la suspensión del rescate, supieron que de ellos dependería salir de la montaña. Los 27 sobrevivientes arrancaron asientos, quitaron maletas y cubrieron la parte posterior del avión. Retiraron los cuerpos y armaron un refugio provisorio en lo que quedaba del fuselaje. Fito Strauch comenzó a derretir nieve para proveerse de agua. Lo hizo con planchas metálicas extraídas de la parte inferior de los asientos y las almacenaba en botellas de vino. También improvisó anteojos de sol con los parasoles de la cabina, alambre y tiras de sostén. Usaron las fundas de los asientos para abrigarse. Usaron los almohadones de las mismas como calzado para caminar sobre la nieve. Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo, usó su liderazgo para organizar a los sobrevivientes. Las temperaturas eran extremas, llegando a los menos 30 grados. Sus suministros de comida consistían en 8 barras de chocolate, una lata de mejillones, 3 frascos de mermelada, una lata de almendras, una lata de dátiles, caramelos, ciruelas secas y algunas botellas de ron. Racionaron estrictamente las porciones, pero el alimento no duró mucho. Una semana después intentaron comer cuero y algodón de los asientos, pero esto los enfermó. Al décimo día, sabiendo que sin comida no podrían sobrevivir y que no podían contar con el rescate, acordaron que podrían alimentarse de los cuerpos. Roberto Canessa declaró, nuestro objetivo común era sobrevivir, pero lo que nos faltaba era la comida. Hacía tiempo que nos habíamos quedado sin las exiguas cosechas que habíamos encontrado en el avión y no había vegetación ni vida animal. Después de solo unos días sentimos la sensación de que nuestros propios cuerpos se consumían solo para seguir vivos. En poco tiempo nos volveríamos demasiado débiles para recuperarnos del hambre. Sabíamos la respuesta, pero era demasiado terrible contemplarla. Los cuerpos de nuestros amigos y compañeros de equipo conservados en el exterior en la nieve y el hielo contenían proteínas vitales y vivificantes que podrían ayudarnos a sobrevivir. ¿Pero podríamos hacerlo? Durante mucho tiempo agonizamos. Salí a la nieve y oré a Dios para que me guiara. Sin su consentimiento sentí que estaría violando la memoria de mis amigos, que estaría robando sus almas. Nos preguntábamos si nos volveríamos locos incluso por contemplar tal cosa. ¿Nos habíamos convertido en unos brutos salvajes? ¿O era esto lo único sensato que se podía hacer? En verdad estábamos superando los límites de nuestro miedo. Finalmente Canessa, haciéndose con vidrio del parabrisas roto, comenzó a cortar la carne de sus compañeros conservados en el exterior por las extremas temperaturas. Fue el primero en tragar carne. Más tarde otros siguieron su ejemplo. Al día siguiente, los demás se sumaron, pero algunos se negaron y otros no podían retenerla por el rechazo que les generaba. Javier Metol y su esposa Liliana fueron los últimos en aceptar consumir carne. El testimonio de Nando Parrado en sus memorias explica la situación. A gran altura las necesidades calóricas del cuerpo son astronómicas. Nos moríamos de hambre en serio, sin esperanza de encontrar comida, pero nuestra hambre pronto se volvió tan voraz que buscamos de todos modos. Una y otra vez recorrimos el fuselaje en busca de migas y de bocados. Intentamos comer tiras de cuero arrancadas de piezas del equipaje, aunque sabíamos que los productos químicos con los que habían sido tratados nos harían más daño que bien. Abrimos los cojines de los asientos con la esperanza de encontrar paja, pero solo encontramos espuma de tapicería no comestible. Una y otra vez llegué a la misma conclusión. A menos que quisiéramos comernos la ropa que llevábamos puesta, aquí no había nada más que aluminio, plástico, hielo y roca. Parrado pidió a los demás que no comieran la carne de su hermana y de su madre a lo que hicieron caso. Secaban la carne al sol para poder hacerla más fácil de consumir. Al principio solo comían músculo y piel, pero cuando comenzó a escasear este tipo de carne, comenzaron a comer órganos como corazones, pulmones o cerebros. El día 17, desde el accidente, ocurrió una segunda tragedia. Los sobrevivientes dormían dentro del avión cuando una avalancha les cayó encima. Ocho pasajeros murieron asfixiados. Daniel Maspons, Juan Menéndez, Liliana Metol, Gustavo Nicolic, Marcelo Pérez del Castillo, Enrique Platero, Carlos Roque y Diego Storm. Esto fue un golpe en extremo duro para todos. Aproximadamente un metro de nieve cubría el interior de la nave y pronto se quedarían sin oxígeno o morirían de frío. Nando Parrado logró agujerear el techo para tener una entrada de aire. El día 31 de octubre lograron cavar un túnel, logrando salir a superficie, pero encontrándose con una terrible tormenta. Esto hizo que tuvieran que volver ingresar al fuselaje. Quedaron atrapados otros tres días en los que convivieron con los cuerpos de los recién fallecidos y tuvieron que empezar a consumirlos para no morir de hambre. Eduardo y Fito Strauch, primos, junto con Daniel Fernández, se encargaron de hacer los cortes y distribución. Algunos sobrevivientes comenzaron a considerar la necesidad de partir con un grupo a buscar ayuda. La última información que les había dado el copiloto era que se encontraban cerca de Curicó y esto les hizo pensar que estaban cerca del oeste de Chile, pero en realidad no lo estaban y las estimaciones de distancia eran completamente erróneas. Decidieron realizar pequeñas expediciones en los alrededores, pero su estado físico y la falta de elementos adecuados hacían imposible viajar por periodos prolongados. Llegado el verano, la nieve que cubría el refugio, es decir, la parte del fuselaje, comenzó a derretirse y despejarse. Desesperados, un grupo tomó la determinación de salir a buscar ayuda. Numa Turcati, Antonio Vicintín, Roberto Canesa y Nando Parrado conformaron el grupo. El mismo recibió más comida y abrigo para poder soportar la incierta travesía. Se pusieron en modo reserva de energías y por eso no hacían tareas cotidianas. Siete días después de decidir que irían a explorar, partieron. Comenzaron a ir hacia el oeste con intenciones de llegar a Chile. El día 15 de noviembre encontraron la cola del avión. Allí había equipaje con comida, una caja de chocolates, tres empanadas de carne, una botella de ron, cigarrillos, ropa, cómics y algunos medicamentos. Decidieron acampar dentro del resto del aparato durante la noche. A la mañana retomaron la expedición, pero quedaron atrapados en la intemperie y casi mueren congelados. Regresaron a la cola del avión, quitaron las baterías de la misma con la esperanza de regresar a la campe principal para poder construir un radio y pedir ayuda a Santiago. Cada batería pesaba 24 kilogramos, lo que hacía imposible llevarlas de regreso cuesta arriba. Optaron por regresar al fuselaje, tomar la radio y llevarlo de regreso a la cola para conectarla. Ron Harley tenía conocimientos para hacer las conexiones necesarias y se unió a la travesía. Lamentablemente los voltios de las baterías no eran los necesarios para hacer andar la radio, por lo que tuvieron que desistir del plan unos días después y regresar. Cuesta arriba se encontraron con una tormenta de nieve. Roy Harley quiso dejarse morir, pero Parrado no se lo permitió y lo asistió de regreso. Hay que tener en cuenta que a diferencia del grupo inicial, Harley no había tenido el reposo previo. El día 15 de noviembre falleció Arturo Nogueira y el 18, Rafael Echavarren, a causa de la infección de sus profundas heridas. El 11 de diciembre perdió la vida Numa Turkati, que se negó a ingerir carne humana. Por radio se enteraron que la Fuerza Aérea Uruguaya había retomado la búsqueda. Iniciaron una nueva excursión para pedir ayuda. Sabían que sin ciertos elementos de protección no lo lograrían, por lo cual tomaron aislantes térmicos del fuselaje, tela impermeable de la cola del avión y con el empleo de alambre lograron armar una bolsa de dormir para poder sobrevivir. Nando Parrado en su libro, Milagro en los Andes, contó sobre esto. El segundo desafío sería protegernos de la exposición, especialmente después de la puesta del sol. En esta época del año podríamos esperar temperaturas diurnas muy por encima del punto de congelación, pero las noches todavía eran lo suficientemente frías como para matarnos. Y ahora sabíamos que no podíamos esperar a encontrar refugio en las laderas abiertas. Necesitábamos una forma de sobrevivir a las largas noches sin congelarnos y los bloques acolchados de aislamiento que habíamos tomado de la sección de la cola nos dieron nuestra solución. Mientras pensábamos en el viaje, nos dimos cuenta de que podíamos coser los parches para crear una gran colcha cálida. Luego nos dimos cuenta de que doblando la colcha por la mitad y cosiendo las costuras, podríamos crear un saco de dormir aislado lo suficientemente grande para que los tres expedicionarios durmieran en él. Con el calor de tres cuerpos atrapados en tela aislante, podríamos ser capaces de resistir las noches más frías. Carlitos Paez asumió el desafío. Su madre le había enseñado a coser cuando era un niño y con las agujas y el hilo de un kit de costura que encontró en un estuche de cosméticos de su madre, comenzó a trabajar. Para acelerar el progreso, Carlitos enseñó a coser a otros y nosotros todos tomaron nuestro turno. Cochain Searte, Gustavo Servino y Fito Strauch resultaron ser nuestros mejores y más rápidos astres. Luego de la experiencia previa, ninguno, salvo Parrado, estaba convencido de partir. Finalmente Canesa y Vicentín decidieron apoyarlo. El 12 de diciembre partieron y deberían escalar la montaña hacia el oeste para lograr conseguir ayuda. Recordemos que tenían una idea rara de su ubicación real, por lo que solo llevaron suministros de carne para tres días de expedición. Comenzaron el ascenso con mucha dificultad por la falta de oxígeno, producto de la altura. Se hundieron varias veces en la nieve debido a que ésta estaba comenzando a descongelarse por ser verano. Emplearon la bolsa de dormir para sobrevivir al frío intenso, aunque en la primera noche los azotó una tormenta muy fuerte. La subida tomó tres días. La tercera mañana Vicentín y Parrado llegaron a la base de una pared de hielo. Parrado estaba determinado a cruzarla, haciendo escalones provisorios con un palo. Al lograr subir, se encontró con el pico de una montaña limítrofe entre Argentina y Chile. Los valles de Chile no se divisaban, sí una serie de picos montañosos en todas direcciones. Canesa, Vicentín y Parrado se reunieron en el campamento de la noche anterior. Decidieron que Canesa y Parrado obtendrían toda la comida y seguirían camino. Vicentín descendió y se reunió con el resto del grupo una hora después, habiendo improvisado un trineo con un asiento del avión, mientras que los otros dos tardaron unas tres horas en hacer cumbre. A pesar del agotamiento y el temor, decidieron realizar un descenso hacia el oeste y seguir un valle en dirección a unos picos menores que no presentaban nieve. Luego de una extensa trayectoria, llegaron al valle que habían visto desde las alturas y se encontraron con el nacimiento del río San José. Siguieron el río hasta llegar a la línea de nieve, límite, entre el área nevada y el área sin nieve. Al noveno día lograron ver vacas, señal de presencia humana. Canesa estaba tan cansado y deteriorado que no creía poder continuar. Recogiendo leña para la noche, uno de los chicos vio a tres hombres a caballo al otro lado del río, pero de orilla a orilla no se escuchaba. Uno de los hombres le gritó mañana. Al día siguiente regresó con papel, una piedra, cuerda y se las arrojó. Parrado le lanzó la siguiente nota. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo, así decías que estamos caminando. Tengo un amigo herido más arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos caminar. ¿Dónde estamos? Sergio Catalán era arriero chileno y los otros dos jinetes eran sus hijos. Al leer la nota, uno de ellos recordó que el padre de Carlos Páez les había visitado unas semanas antes para preguntarle si habían visto algo o sabían del accidente. Si bien la familia no pensaba que fuera posible que personas de ese vuelo hubieran sobrevivido, Catalán calvalgó 10 horas hacia el oeste para dar aviso a las autoridades y pedir ayuda. En el camino también dio aviso a otro arriero para que éste busque ayuda. Finalmente, un camión terminó llevándolo a la comisaría de Puente Negro. Desde la comisaría se dio aviso al comando del ejército de Chile de San Fernando y estos dieron el aviso al ejército en Santiago. Mientras tanto, Canesa y Parrado fueron llevados a los maitenes donde se les dio de beber y comer. La distancia que recorrieron esos 10 días fueron de unos 60 kilómetros. La prensa fue alertada de la noticia y enloqueció. Comenzaron a dirigirse a entrevistar a los sobrevivientes pero antes de que ello sucediera éstos pudieron hablar con el ejército que había llegado al sitio en helicóptero. Para el mediodía la niebla se había disipado y dos de los tres helicópteros puestos a disposición por la Fuerza Aérea de Chile se dirigieron al sitio de la tragedia guiados por Parrado que tenía el mapa y conocía bien el camino que habían hecho. El 22 de diciembre de 1972, por la tarde, los helicópteros llegaron al sitio de los sobrevivientes. Por lo empinado del terreno, los helicópteros no pudieron posarse sobre la superficie apoyando solo un patín para poder subirlos. Solo llevaron a la mitad de los jóvenes por cuestiones de clima y capacidad. Cuatro rescatistas descendieron y se quedaron en sitio con la otra mitad para brindarles cuidados y apoyo hasta el día siguiente. A la mañana siguiente, una segunda escuadrilla rescató al resto de los jóvenes. Todos fueron trasladados a Santiago de Chile y fueron tratados por deshidratación, congelamiento, fracturas de huesos, heridas superficiales, escorbuto y malnutrición, entre otras cosas. Los cuerpos quedaron en el sitio y no fueron rescatados por Chile, ya que se trataban de fallecimientos en territorio argentino, pero sí cartografiaron la zona para que fuera más fácil la tarea para el país vecino. Los sobrevivientes pidieron confesarse con un sacerdote católico y este les indicó que fue lícito recurrir a la necrofagia por lo extremo de la situación. Los sobrevivientes contaron que habían comido queso, plantas y otras reservas que llevaban consigo, pero no pretendían hacer público el consumo de carne humana más allá de a sus círculos familiares. Pero el día 23 de diciembre se habló de canibalismo en los medios uruguayos. El día 26 de diciembre los periódicos chilenos El Mercurio y La Tercera publicaron fotos de unos andinistas que mostraban una extremidad a medio comer, confirmando la necrofagia como medio para sobrevivir. El día 28 de diciembre los jóvenes tuvieron que dar una conferencia de prensa en el colegio Estela Maris de Montevideo y Alfredo Delgado fue el vocero de todos y repasó los 72 días de supervivencia. Si bien la condena social fue muy fuerte al principio, con los días las familias y la sociedad en sí comenzaron a ceder en su juicio al darse a conocer los pactos en la montaña y las autorizaciones que se daban para consumir la carne si alguien perdía su vida. El 18 de enero de 1973, 12 sobrevivientes y un sacerdote chileno se presentaron en el lugar. Familiares de los fallecidos y autoridades argentinas y chilenas habían determinado enterrarlos en una fosa común en el sitio del accidente. Habían 13 cuerpos intactos y otros 15 eran restos esqueléticos. La tumba se cavó a unos 800 metros del fuselaje en un sitio relativamente más seguro de aludes de nieve. Un sencillo altar de piedra se eleva encima y una cruz naranja con letras negras. Más cerca, oh dios de ti, el mundo a sus hermanos uruguayos, 1972. Esto, donación del ferretero San Fernandino Jorge Valdivia. Los familiares no pudieron estar presentes en dicha ceremonia. Los restos del fuselaje fueron rociados con gasolina e incinerados. Solo permaneció su marco carbonizado. Rafael Echavarren, una de las víctimas, había pedido ser enterrado cerca de su casa. Esta información le llevó a su padre Ricardo. Este le pidió al sacerdote que marcara la bolsa con los restos de su hijo al momento de inhumarlos. Contrató una expedición privada, llegó al sitio, recuperó los restos y volvió al hotel Termas con los mismos. Fue detenido por robo de tumba, pero tanto el intendente local como un juez federal dieron intervención para que fuera liberado y pudiera repartir los restos a su país de origen. Finalmente pudo enterrar a su hijo en el cementerio del buceo en Montevideo. En agosto de 1973 se fundó la biblioteca Nuestros Hijos en Uruguay para promover la educación a través de la lectura, esto por parte de un grupo de 11 madres. Posteriormente en el mes de marzo del año 2006 se instaló un obelisco de color negro con los nombres de las víctimas a través del trabajo de los familiares. Este mismo año crearon la fundación Viven para promover la donación de órganos. Les quiero contar un poco sobre el después, cómo siguió la vida de los sobrevivientes. Nando Parrado, nacido como Fernando Seller Parrado Dolgay, miembro del equipo de rugby, perdió a su hermana y a su madre en el accidente. Al regresar a Montevideo se trasladó al departamento familiar en Punta del Este, abandonó sus estudios y se dedicó asistir a fiestas y priorizar su vida social. Comenzó a trabajar en la empresa familiar La Casa del Tornillo, una importante cadena de ferreterías del país. Se dedicó a ser piloto y a su gran pasión, el automovilismo. Cuando se retiró se convirtió en presentador de televisión y conferencista motivacional, actividad que realiza hasta el día de hoy. Se casó y tuvo dos hijas. Es autor del libro Milagro en los Andes. Roberto Jorge Canesa Urta tenía solo 19 años al momento del accidente. Luego del rescate continuó sus estudios en medicina. Trabaja como médico cardiólogo infantil en su país natal. Fue galardonado tres veces con el Premio Nacional de Medicina. Es director del Departamento de Ultrasonido Cardíaco y Diagnóstico Prenatal de Cardiopatías Congénitas del Hospital Italiano de Montevideo e integra el equipo de trasplantes cardíacos. También es docente de posgrado en la Facultad de Medicina. Llegó a jugar profesionalmente al rugby para la selección nacional. Se casó con Laura, su novia de aquel entonces, y tuvo tres hijos. Actualmente tiene seis nietos. Es autor del libro Tenía que sobrevivir. Antonio José Vicintín Brandí tenía 19 años al momento del accidente. Su vida, su después, fue algo ajetreado. Su segunda esposa falleció de modo trágico. Con ella tuvo dos hijos. Trabajó en una empresa de importación de productos químicos. Se casó por tercera vez. Actualmente es orador motivacional. Gustavo Servinos Tajano, de 19 años al momento del siniestro, además de cuidar de los heridos, se ocupó de recopilar meticulosamente cada efecto personal que pudiera entregar posteriormente a los familiares de las víctimas. Continuó jugando rugby profesionalmente. Dirige una compañía de química desde el año 1980. Se casó, luego se divorció y tiene cuatro hijos. Carlos Miguel Paez Rodríguez fue el más joven del siniestro con sólo 18 años de edad, cumpliendo sus 19 en la montaña. Luego de su rescate se dedicó a tareas agropecuarias. Tuvo problemas de adicciones que logró superar. Posteriormente desarrolló su carrera como empresario exitoso. Es escritor, es decir, autor de dos libros sobre los hechos llamados Después del día 10 y La Cordillera del alma, y también es orador motivacional. Se casó y tiene dos hijos y seis nietos. Eduardo José Strauch Urioste tenía 25 años al momento de los hechos. Viajaba con sus tres primos Fito Strauch, Daniel Fernández y Daniel Shaw, fallecido en el accidente. Actualmente es un destacado arquitecto en Montevideo. Se casó y tuvo cinco hijos. Un montanista mexicano encontró su billetera en la montaña y se la devolvió. Esto lo inspiró a escribir su libro Desde el silencio. Adolfo Luis Strauch Urioste, conocido como Fito, tenía 24 años al momento del accidente. Al volver a su vida se sostuvo como un ferviente creyente de que la mano divina les ayudó a salir de allí. Se casó y tuvo tres hijos. Vive de la actividad ganadera. Da charlas y ponencias. Daniel Fernando Strauch al momento de los hechos tenía 27 años. Una vez rescatado continuó con su vida casándose y teniendo tres hijos. Profesionalmente dirigió una importante empresa informática en Montevideo. Es autor de regreso desde la montaña. José Luis Nicolás Inciarte Vázquez tenía 24 años cuando ocurrió la tragedia. Él viajaba con su querido amigo Gastón Costemalle, fallecido en el accidente. Sufrió mucho durante la supervivencia en la montaña, costándole la ingesta de carne y padeciendo una gangrena en su pie. Se casó con su amor de la infancia y tuvo tres hijos. Se dedicó a la industria láctea en Uruguay, siendo uno de los más importantes productores. Falleció el 27 de julio del año 2023 a la edad de 75 años y tras una larga lucha e intervenciones por su enfermedad. Es autor de Diario de un supervivente. Dio varias charlas en su vida. José Pedro Algorta no pertenecía al equipo. Había viajado con sus dos amigos fallecidos en la montaña, Arturo Nogueira y Felipe Maquiarraín. Sufrió amnesia y no recordaba a su novia a quien iba a visitar en Chile. Posteriormente al rescate siguió estudiando economía y se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Consiguió un máster en administración de empresas en la Universidad de Stanford. La mayor parte de su vida la vivió en Argentina, ocupando puestos jerárquicos en Techín, Quilmes, Cervecería y Maltería y Peña Flor. Se casó en abril de 1974 y tuvo tres hijos y dos nietos. Actualmente es conferencista y consultor de liderazgo. Es autor de Las montañas siguen allí. Álvaro Mancino Schmid tenía 19 años al momento del accidente. Se casó con su novia de entonces y tuvo cuatro hijos. También se sabe que es abuelo. Vivió varios años en Brasil y trabajó allá en una empresa de calefacción y aire acondicionado antes de volver a Montevideo. Roy Alex Harley Sánchez tenía 20 años al momento del siniestro. Se recibió de ingeniero y trabajó para una importante fábrica de pinturas. Se casó y tuvo tres hijos. Uno de ellos, el varón, jugó rugby para el All Christians. Javier Alfredo metó la bal en Viuda en la montaña al perder la vida su esposa Liliana, quedando a cargo de sus cuatro hijos. En su vida posterior a la tragedia, volvió a casarse y tuvo cuatro hijos más. Trabajó hasta su jubilación en la empresa tabacalera de la familia de Panchito Aval. Dio algunas charlas en vida. Falleció el 4 de junio de 2015. Roberto Fernando Jorge François Álvarez tenía 20 años al momento del siniestro y cumplió 21 en la montaña. Luego de ser rescatado se casó y tuvo seis hijos. Se dedicó a su profesión de técnico y productor agropecuario. A diferencia del resto, ha mantenido un perfil más bien bajo y ha tratado de no mostrarse en los medios o referirse a sus vivencias. Ramón Mario Sabela Barreiro tenía 21 años al momento del accidente. Era muy amigo del Vasco Chebarren y había sido invitado al viaje por Bobby François y Carlitos Paez. En el regreso a su vida, el primer periodo de tiempo asistía principalmente a fiestas de Montevideo y Punta del Este. Después se mudó a Asunción de Paraguay. Es un exitoso empresario. Mantuvo un perfil bajo durante muchos años porque consideraba que era algo respetuoso para la familia de las víctimas fatales, pero luego comenzó a mostrarse más abierto a compartir su experiencia. Alfredo Daniel Delgado Salaberry cumplió 25 años en la montaña. Tras el rescate y recuperación, pues él era uno de los que había sufrido heridas graves en su pierna, terminó sus estudios en derecho. Se casó con su novia de toda la vida y tuvo cuatro hijos. No ha vuelto a referirse a los hechos luego de dar la conferencia de prensa en el Colegio Estela Maris. En 2007 se conoció que Sergio Catalán, el arriero chileno clave en el rescate, sufría artrosis. Canesa y otros sobrevivientes recaudaron fondos para su operación de reemplazo de cadera. El 11 de febrero del año 2020 falleció a sus 91 años. Te agradezco por haber llegado hasta acá y nos encontramos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.